Hola amigo, como tema de la sexta jornada mundial de la juventud, el Papa Juan Pablo II eligió las palabras de San Pablo en la carta a los romanos Habéis recibido un espíritu de hijos Estas palabras afirmó en su mensaje el pontífice, nos introducen en el misterio más profundo de la vocación cristiana Según el designio divino, hemos sido llamados a ser hijos de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo ¿Qué implica en la vida del cristiano ser hijos de Dios? se cuestionaba el Santo Padre Ser hijos de Dios significa acoger al Espíritu Santo, dejarse guiar por él, estar abiertos a su acción en nuestra historia personal y en la historia del mundo En su mensaje, el Papa exhortó a los jóvenes a recibir el Espíritu Santo y a ser fuertes en la fe Porque el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad, como lo afirma a Timoteo Juan Pablo II afirmó que el mundo está buscando ansiosamente los caminos para una convivencia más solidaria Y tiene la necesidad de poder contar con personas que gracias al Espíritu Santo, vivan como verdaderos hijos de Dios Y este ser hijos de Dios es un don de vida eterna y al mismo tiempo un deber que tenemos que realizar ya hoy Especialmente los jóvenes a los que el Papa se dirigía que en lo profundo de sus corazones llevan la nostalgia de altos ideales La cuarta jornada mundial de la juventud se celebró aquel año en el Santuario de la Virgen Negra de Cestochova, en Polonia Un lugar ideal para tomar conciencia de ser hijos de Dios, tomando como referencia a María, la madre de Dios, que es la mejor maestra Con el encuentro en la tierra natal de Juan Pablo II, me despido de ti hasta mañana, aquí te espero ¡Gracias!